Es 10, porque tal el grado de sintonía que tiene él con 10, que en ciertas situaciones se confundía. Así cuando uno, digamos, ya se acerca al maestro en pensamiento, en una serie de cosas como que se confunde. Así como, por ejemplo, al final, la posa de este Pablo decía, ya no soy yo, sino el Cristo que opere en mí. Porque él llevó un tal grado de desarrollo y de sintonía. Y si nosotros vemos todo lo que está en la naturaleza, alrededor nuestro, vamos a ver que todo tiene un fin útil. Nada existe en el universo que no contribúa de una forma o de otra para el bien general. Pero nosotros todavía, al menos yo, creo que todo está para ser bien. Para que yo pueda disfrutar y soy el centro del universo. Es parte del proceso de desacuerdo. Entonces siempre vamos a buscar, sobre todo en la cuestión de la mediunidad, ayudar. Comprendiendo siempre, lo que practicábamos, es que depende de la voluntad de Dios, no de la nuestra. Somos siempre instrumentos, siempre. Nunca la causa. Y una cosa que habla Allan Kardec es, solamente el Espiritismo bien entendido y bien comprendido, puede convertirse, según anunciaron los Espíritus, en una gran palanca para la transformación de la humanidad. Y lo que estamos nosotros, que ya comprendemos, independiente de religión, es hacer un mundo mejor, un mundo mucho más mejor. Y eso es lo que dijo William James, cuando conoce el Espiritismo, que en realidad es, va a ser lo que nosotros hagamos de él. Así como nuestra vida es lo que hagamos de nuestra vida. Bien, ahora vamos a pasar a una otra presentación. No sé si tiene alguna pregunta. ¿Va a entrar un poquito más en tema de mediunidad? Yo sí tengo una pregunta. Yo en lo personal he estado buscando lugares, algún espacio, una escuela espírita, aquí en Texas. He encontrado solamente en México. Si me interesaría mucho saber si hay algún espacio, bueno, yo vivo en Houston, especialmente en Houston. Pero déjame ver, hay sí un movimiento espírita en Estados Unidos, que se está desarrollando bastante. Deja buscar, después me proporciona tu correo, algo, entonces yo veo a uno que esté más cerca y te paso la dirección. A veces hay, ¿cómo se inicia, digamos, los centros espíritas o casos espíritas? Por de regular, se inicia a través de un grupo de estudios inicialmente. No se inicia ya desarrollando la mediunidad o la práctica de la mediunidad, aunque a veces ya tengamos ahí ya medios. Entonces, se inicia inicialmente con un grupo de estudios, que puede ser dos personas, tres personas, cuatro personas, cinco personas, no hay un número ex. A veces se inicia en la clase de algún de ellos. Entonces, se juntan, trae un día, una hora, y empiezan a estudiar. Que esto, básicamente, al inicio, se estudia, por aquí debo detener, lo que es el libro de los espíritus, y se recomienda siempre el estudio del Evangelio según el Espiritismo. Y se puede utilizar también de otros libros y otras obras. Este libro, como los demás libros de la codificación, viene organizado por preguntas y respuestas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se juntan, en este día y en esta hora. Esto quiere que se haga la apertura, ¿no? Con la invocación, la presa, a los buenos espíritus. La que sea de la vida, ¿no? Se desina qué es lo que se va a estar estudiando. Entonces, hay varias maneras, pero una es, se va leyendo, se va viendo las respuestas, y vamos buscando a ver qué entendimiento tenemos cada uno de lo que está aquí, ¿no? No se trata de convencer al otro que acepte lo que yo estoy entendiendo. Se trata de buscar compartir, que se puede aclarar, pero cada cual tiene su conclusión, o concorda o no concorda, no significa que por esto está mal. ¿Me explica? Y la parte del Evangelio también. A veces se busca, se abre al azar, o a veces se va leyendo de forma secuencial, y es el libro que cuando termina, nunca se termina de estudiar, ¿no? Porque se va, porque es la parte oral. Ahora, lo que nos enseñan los espíritus, o los que nos buscan hacer entender, es nosotros, en este exacto momento de desarrollo, ¿no?, de la humanidad en el planeta, ya avanzamos mucho en el aspecto intelectual, científico y todo más tecnológico. Necesitamos ahora, ¿no?, elevarnos desde el punto de vista moral, y una vez que estamos ahí, vamos a poder hacer un otro brinco en el aspecto intelectual. ¿Por qué primero el intelectual? porque necesitamos tener la capacidad de comprensión para lo que es la parte moral. Entonces, siempre va así. Hasta el momento que tenemos, como decimos, las dos alas, ¿no?, el de conocimiento y la sabiduría. No puede nada más una. Ahora, lo que nos enseña también es, la que sin tener, si podemos llamar de más poder, es la moral. Un espíritu desarrollado moralmente tiene superioridad sobre uno que ha desarrollado más por parte intelectual. Siempre. Porque es el amor. Entonces, esta es la ley divina que sobre todas las demás impera, predomina. Entonces, el centro espírita se puede empezar así. En caso de que, por ejemplo, no tenga uno, allá, en Houston, si quieres, puedes empezar. ¿Qué tengo que hacer? Estudiar. No tienes que reportarte nada, enviar reportes de que estás... No. Estudia. Ya después, si quieres participar, ¿no?, de otros movimientos, se realizan muchas conferencias ahí, sobre todo en Florida, ¿no? Entonces, puedes participar. Ya, no te van a exigir nada. ¿Ok? Pero después me dejas tu contacto, yo busco, te mando, y si necesitas algo, ¿no? Si necesitas, hay que iniciarlos. ¿No? Ya después, más adelante, cuando ustedes estén, ya en, digamos, en caso de que se dé. ¿También? ¿Nosotros no andarlas? ¿También? ¿Nosotros no andarlas? Ya cuando estén en condición de poder empezar con la parte de la mediunidad, van a empezar. ¿Ok? Pero no podemos atropellar las cosas. Porque si empezamos con mediunidad, sin tener la base suficiente, podemos traer problemas, ¿no? De distintos órdenes. No, no debemos jugar con nuestros hermanos, porque hay hermanos que sin, no tienen el menor, digamos, ¿no? La menor piedad, escrupulos, porque esa es la palabra, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo? ¿Qué hacer para protegernos de esos que no tienen espíritu, de esos hermanos que no tienen espíritu? ¿Qué hacer para protegernos? Sí. El bien. Nos pasamos. Sí, es verdad, no hay ninguna otra forma de protección, ninguna oración, ninguna, no sé, ¿no? Amuleto, lo que sea. Un sortilegio. Nada que nos pueda dar protección a no ser el bien que hagamos. ¿Sí? Porque es muy sencillo uno cuando está en peligro apelar, ¿no? Para hacer una oración la semana con la pena, pero me la merece. ¿Por qué? Porque nada más está tratando de usar a los mismos espíritus. ¿No? Entonces, el bien que hagamos siempre es lo que va a contar mucho más de cualquier otra cosa que podamos tener, ¿no? De oración, lo que sea. Entonces, esa es la primera garantía. La segunda garantía es mejorarnos. ¿No? Mejorarnos siempre. No es que de un día al otro vamos a estar, ¿no? Ya blanquitos como la nieve volando, no, no. Es tener ¿no? la responsabilidad de buscar día con día ser mejor en las mínimas cosas. ¿No? Ese es el y cuando los espíritus, los buenos espíritus identifican nosotros esta buena voluntad, este compromiso que tenemos con nosotros mismos, siempre nos van a estar apoyando y nos van a estar protegiendo. Sí. Pero si estamos un poquito irresponsables con los otros mismos, aunque a veces tratan de apoyando, insistiendo, bueno, ¿sabes qué? Diga que sufra para que aprenda, sí. En el libro de los espíritus habla exactamente de esta cuestión de nuestro espíritu protector. ¿No? Entonces, es muy curioso porque veo, o sea, también lo voy leyendo así, ¿no? Y cada vez que leo hay cosas que digo, es que no me había fijado en esto, ¿no? O sea, como, entonces hay cosas que te va llamando la atención, ¿no? Entonces, hay una parte que dice, bueno, como el pueblo veo, que cuando nosotros reencarnamos, hay un proceso de olvido, ¿no? ¿Por qué hay un proceso de olvido? Ahorita es algo que nos protege, porque imagínate si yo en una otra encarnación hice daño a mi hijo, ¿no? O si fue mi hijo que en una otra encarnación me quitó a mi esposa o me quitó la vida. Si yo me acordara de él, todavía no tengo aún la capacidad de aceptar y perdonar, ¿qué iba a querer hacer con él? ¿No? ¿No? Entonces, igual a él que se acordara cómo sería la cosa. A veces vemos determinadas situaciones en familia que no sabemos exactamente de dónde viene, porque si nosotros nada más nos fijamos en la vida presente no hay explicación. ¿No? A veces dicen, es que es la influencia de los psicólogos, no, esto viene de otras vidas. Entonces, la reencarnación nos explica esto. Si yo tuviera los recuerdos sería mucho más difícil, mucho más difícil. Entonces, cuando estamos en el proceso de reencarnación como que olvidamos. ¿Ok? Entonces, reencarnamos en familia con ese hermano para poder hacer el ajuste de cuentas, ¿no? A veces nos requiere más de una encarnación porque a veces fallamos. ¿No? Entonces, lo que es es un proceso. ¿Ok? Entonces, es muy sencillo iniciar un centro espírita. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien? Cuando estaba preguntando, ¿no? La hermana, ¿me permite? Porque ella como que ve, ¿no? Que hay mucha, digamos, actividad de los hermanos en su guía con guía, ¿no? Hay negros que a veces, ¿no? Que no lo creen hasta para ir al baño. Ahí están porque están por toda paz. Entonces, a veces es un poco complicado tu guía con guía porque estás recebiendo la influencia. Por ejemplo, va al metro, siente, ¿no? Las vibraciones, siente las emociones, a veces no logra distinguir si es un espíritu encarnado o desencarnado, ¿no? Entonces, es un poco complicado, ¿no? ¿Cómo hacer? Bueno, parte es ir estudiando para ir comprendiendo esas cosas, ¿no? La parte es el estudio, digamos, moral, que no necesariamente tiene que ser el catolicismo o el espiritismo. Puede ser cualquier uno, cualquier religión, cualquier filosofía que te ayude a hacer mejor. Esa es la otra parte y la otra cuando pueda es la práctica. ¿Me explico? O sea, ¿por qué la práctica? Porque la práctica nos va a dar, digamos, la condición de desarrollar mejor esa facultad. Nos va a dar la oportunidad de ayudar a esos hermanos y hermanos que a veces no lo hacen por maldad, sino por desconocimiento también, ¿no? Entonces, nos va a dar nuestra condición de desarrollar, de ayudar, de cumplir, digamos, con esta tarea que tenemos. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces también? Normal, ¿no? Imagínate que tú estás, ¿no? Ahí en el desierto, perdido, con sed, con hambre, y después no ve a alguien. ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues vas a buscar a esta persona y no te vas de aquí si no me ayudas, ¿no? Tanto le desespero. Los hermanos cuando desencarnan muchos no tienen conciencia y cuando decimos que no tienen luz porque es la luz quien produce desde el propio normalmente del propio espíritu, ¿no? Entonces, cuando trata de hablar con uno, hablar con otro, hablar con sus familiares y nadie le hace caso, ¿no? Entonces, están desesperados. Cuando le edifican a un medio a alguien que les perciba, que les puede ver que les escucha qué es lo que va a pasar. Igual, se van a tratar, ¿no? de apegarse a esta persona y tú tienes que ayudarme, o sea, me estás viendo, me estás escuchando, ayúdame. Pero como no sabemos, nos desesperamos, nos alejamos, ¿no? A veces complicamos nada las cosas. Entonces, es el tema de conocer, ¿me explico? y poco a poco tratar de ayudar a sus hermanos. Hay los que nada más quieren jugar, pero si hablamos con ellos, ¿no? Como si estuviéramos hablando con alguien, puede que no se entienda, puede que acepte la ayuda, como pueden que no. Pero, ya van a entender que ya no, digamos, ya no juego más contigo, porque tú ya los conoces, identifica, ya tienen control, ¿no? Ya sabes, ya sabes, ahorita estoy trabajando. Si quieres ser ayudado, es de esta condición. Si no quieres, entonces, por favor, se efectiven. ¿no? A veces hay unos que son un poquito más difíciles y ahí siempre tenemos la ayuda de nuestro mentor. ¿no? Siempre y cuando, ahora, hay situaciones que si nosotros, por nuestra condición moral, que tienen que ver con nuestra vibración, nos atraímos, es más difícil. ¿Por qué? Porque nosotros nos atraímos y es una ley de sintonía. ¿no? Así como los pensamientos, los malos pensamientos, ¿no? Nos vienen a la mente. Pero es una cuestión de sintonía. No es como mi teléfono celular. Ahí está. Si alguien marca un número, va a somar. Así de sencillo, es la misma cosa. ¿no? Si dos estoy sintonizando, alguien marca el número y no va a entrar a la llamada. ¿no? Ahora, contestar o no, es mi oficial. ¿ok? Esa es la diferencia. ¿no? Entonces, todo esto es, ¿no? Es conocimiento, es estudiar, ¿no? Entender que son cosas naturales, aunque a veces no tan agradables o buenas. ¿Se explica? Y es parte. Y la cuestión de los fenómenos físicos tiene que ver también con un tipo de mediunidad. Para que el espíritu pueda interactuar, ¿no? Con un objeto, el espíritu no puede hacerlo. Porque no tiene el instrumento. ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser? Necesita tener o sacar del medio lo que sería su ectoplasma o el espíritu animalizado y a través de este espíritu lo va a manipular y le va a dar la condición de interactuar con algo material. Y a veces esta donación de fluido es espontánea. Y a veces la persona que está donando fluido no se da cuenta. A veces no es medio. Pero tiene esa capacidad pero no sabe. Por eso es que se producen los fenómenos de efectos físicos. Anteriormente era mucho más frecuente porque era la forma como se llamaba la atención. Hoy día las materializaciones todo esto es muy raro mismo dentro del movimiento espírita. Porque ya no se necesita. ¿no? Ya se entiende, ya sabe que existe, ya sabemos cómo practicar con ellos, cómo entonces ya no se requiere una prueba de que en fin. Esa es la diferencia. Esa es la pregunta que me hizo el físico porque en la casa abre puertas todo. Puede ser mi marido o puedo ser yo la gente. y cómo hacer para que no nos quiten a nosotros, no estemos donando inconscientemente nuestro generoso. a veces eso es un poquito más difícil, ¿no? O sea, ahí lo que tienes que buscar hacer es no más buscar hablar con ellos. Hay una cosa que se recomienda dentro del espiritismo que también es la crítica dedicada a acá, ¿no? No es una... Es, bueno, buscar un día de la semana, cualquier día que sea, nada más que se respete este día y una hora el mismo día y la misma hora, ¿no? Y en este mismo día y esa misma hora solo o con los demás miembros de tu familia que quieran participar haga lo que nosotros llamamos el evangelio del hogar, ¿qué es? Busca alguna ¿no? Biblia el evangelio o cualquier otro libro que sea, ¿no? Que nos ayude a haga una oración, haga un entendimiento, platiquen de esto, preferentemente una vez que termine, pues, que se va a acostar, ¿no? Cuando pueda. ¿Esto qué es lo que hace? Atrae los buenos espíritus y genera automáticamente una cierta protección en la casa, ¿no? Esa es la protección, no hay otra protección, puedes poner ahí plantas, no que sea. pero a lo mejor lo que ayudaba era su vibración. ¿Y un crucifijo funciona en el... ¿no? No, no, no. La oración, la vibración de la oración. Es la vibración y es nuestros sentimientos y pensamientos. El crucifijo nos ayuda como que, ¿no? A expresar esto, pero no está ahí. ¿Me explico? O sea... No, no, pero es una excepción. Entonces, porque yo he hablado, se van por un tiempo y a lo mejor son otros los que vuelven, yo estoy pensando en que llegarlos y vuelvo a hablar con ellos, se van por un tiempo y nada más hay uno que es, me dice que es el dueño del lugar, que es el territorio de la tierra, pero no de la casa, pero en la casa está en su territorio. Sí. Entonces yo le digo, podemos convivir, chico, ¿cuál es el problema? Si tú no te quieres ir a la luz, estás apegado, yo no te puedo mandar porque ahí está que no se quiere ir, no te quiero ayudar a que estés en paz, que no tengas apegos, no lo puedo convencer. Yo le dije, mira, quinto rayita, quinto rayita. Yo hice negociación, vamos a convivir juntos. Mira, estos pies cuadrados de mi casa, yo me dejas, me das permiso de convivir y yo voy a cambio agoraciones por ti, por tu familia, por la tierra, por protección y tú te puedes quedar allá afuera. Tienes un nacre para que andes por allá. Sí, funciona. Y la cosa es que ya no entras a hacer cosas ni se aparecen adentro, pero afuera, sí, porque yo lo veo que camina en la orilla de la propiedad. Se pasa para un lado y para otro. Sí. Pero ya no se mete a la casa. Eso funcionó. Entonces, esto es el mal normalmente, ¿cómo nosotros? Bueno, uno es, cuando hagamos, digamos, cuando estamos haciendo, manteniendo la buena vibración en la casa, ¿no? Y cuando hacemos lo que es la parte de, digamos, ¿no? Del evangelio, de la meditación como ser, nos genera mucho más, mucho más luz. Sí. ¿No? Entonces, automáticamente, digamos, va como que disminuyendo un poco, ¿no? Y la otra es, nosotros, ahorita ya, ¿es que levantó la mano? No. No. No le he levantado, pero ya me encontré. Ah, ok. Entonces, este, ¿cómo nosotros en nuestra sesión de meditación lo que hacemos? ¿no? El hermano se manifiesta. No, digamos, la palabra de incorporación que usábamos anteriormente mismo dentro del movimiento espírita, hoy día, algunos todavía la usan, pero no es exactamente la más adecuada, porque, así como en la ley de la física, no es posible que dos espíritus existan en un mismo cuerpo al mismo tiempo, ¿no? Eso no es, no se puede, ¿no? Hay algunas situaciones más complejas de obsesión, ¿no? Pero, aún así, nada más en un cuerpo hay un único espíritu encarnado, ¿ok? Entonces, este, el medio, nosotros llamamos de psicofonía, es decir, el espíritu se utiliza, ¿no? A veces del cuerpo del medio, cuando el medio sí nos lo permite, o a veces cuando no sabe, pero se da igual, pero, se utiliza del cuerpo del medio para comunicarse, ¿no? Entonces, cuando está comunicando, hay una otra persona que está hablando con él, lo va a recibir, ¿no? De una forma atenciosa, amorosa, si él quiere hacer groserías o cosas así, le va a hacer, ¿no? Aquí no es el lugar, no es para esto, se insiste, se pide para que se retire, ¿no? Y si es un lugar, digamos, controlado, que está armonizado, difícilmente pasa, cuando pasa hay control, porque también en el plano espiritual hay control, ¿no? Entonces, esos son los cuidados que tiene que tomar, ¿no? se va hablando, se va platicando, ¿no? Y poco a poco se va tratando de hacer con que el hermano comprenda su situación, normalmente, cuando llega al centro espírita, no vino por casualidad, vino porque ya en el plano espiritual ya hubo un trabajo, a veces ya está ahí en el centro, ¿no? Por eso que normalmente las sesiones de mediunidad se recomienda que no se haga en la casa, se haga en un lugar propio para esto, porque a veces los mentores necesitan traer a este hermano, son socogidos, ¿no? en las zonas, digamos, purgatoriales, nosotros decíamos un gran, ¿no? Este libro, por ejemplo, habla mucho de las actividades de socorro que se realizan, equipos de socorro espiritual, ¿no? en esta zona. Entonces, van, recogen el hermano, lo traen, a veces tarda como un mes, dos, a veces, en donde le está recibiendo ayuda, está preparándose, ¿no? Se está buscando el medio que va a traer la mejor sintonía con él, no es cualquier uno, ¿ok? Entonces, cuando ya está todo dado, preparado, ocurre la psicofonía. ¿Por qué? Porque a veces el hermano necesita recibir los fluidos de uno que esté encarnado por su bajo padrón vibratorio, ¿no? Porque estar encarnado del cuerpo normalmente es muy denso, digamos, grosero, no grosero de malo, ¿no? Es denso comparado con lo que es la energía en el plano espiritual. Entonces, necesita venir, pasar, tener este contacto con un cuerpo físico para que pueda recibir los ruidos, pueda comunicarse porque a veces hay cosas que él no entiende, entonces, cuando estamos hablando, estamos viendo su condición y tratando de ayudarlo. Y viene hermano de distintas formas, de distintas situaciones, en distintas condiciones, unos más tranquilos, ¿no? Otros que vienen bien complicados, otros que, ¿no? Se desencarnaron por un accidente, otros por enfermedad, en manos que están, ¿por qué identificamos? porque el médium está viendo, está percibiendo, a veces, por su forma de hablar, su forma de vestir, ¿no? Ah, ese será en el siglo de los setos, imagínate, 200, 300 años que está, porque no existe el tiempo en el plano espiritual, ¿no? El tiempo es totalmente distinto de nosotros, entonces, ¿dónde vamos a ir tratando de ayudar? Hablando con ellos, identificando, ver cómo podemos ayudarlo, entonces, muchos ya, al final, no todos, que a veces no quieren, ¿no? Ayudamos, y él, entonces, ya puede, digamos, recibir ayuda, lo que a veces llamamos de transcender. Entonces, los hermanos y hermanas que tienen la mediunidad, ¿sí? Identifican, a veces, hay hermanos que están con ellos, tres, cuatro días antes, ¿sí? A ver, ok, ya te vi, ya sé que estás ahí, ya sé que necesitas ayuda, pero si quieres ayuda, va a ser entre el día, tal hora, y que te compones. Pero si no quieres, entonces te pido que, por favor, te vas. Normalmente, si quieres, sigue, a veces esto trae un poquito de malestar, ¿no? Porque, porque cuando empieza a darse la sintonía, ¿por qué que el medio a veces es muy bipolar? Porque a veces está bien y a veces se hace con el hermano que trae un estado de depresión, un sentimiento a veces de angustia, de miedo, de venganza, una serie de cosas. Entonces, cuando empieza a darse la sintonía, el medio como empieza también a recibir ese tipo de cosas, ¿no? Lo siente. Entonces, me necesita estar muy consciente para hacer lo que es que yo sé que no es mío. Porque si no sabe, piensa que es él. Y ahí, entonces, si no cuida, como aquí empieza a descontrolar toda su condición emocional, emotiva, y sí, le puede traer problemas. ¿No? Entonces, por eso que es todo la cuestión de mucho estudio, de mucho conocimiento, mucho cuidado, ¿no? Hay que estar muy atentos. Porque a veces estamos manejando cosas que no controlamos. ¿No? Entonces, todo esto va pasando y el medio tiene que ir. ¿Qué es acerca de esos espíritus que hacen daño, que ya dañan a la persona, que le hacen marcas en la piel, pero ya marcas ya... más... más visibles, ¿verdad? Que son trasguños y cosas así, o moretones. En ese caso, ¿cómo se manejaría esa situación? Si hay situaciones que esté pasando, ¿no? En parte tenemos que ver el hermano, ¿no? Si trae alguna situación, digamos, el que está recebiendo, digamos, ¿no? No es que sea exactamente así, pero hay que ver este hermano, ¿no? que si la situación se encuentra, si a lo mejor él percibe, ve o cosas así, a veces no. Cuando han tratado de hablar con esa persona, por ejemplo, le dice que se vayan, que no los quiere ahí, o sea, es una casa que llegaron a vivir ahí, y pues, ese espíritu, pues, no acepta que lleguen a vivir ahí, entonces, lo que dice, lo único que dice es que se vayan, que no los quiere, que es su propiedad, que se vayan, y esto, entonces, él no acepta, o ella, creo que es hombre, pero no acepta. No, ahí, lo que podemos hacer, y no significa que, porque no existe un tiempo, a veces, predeterminado, ah, voy a empezar ahora, ¿no? a hacer, mis oraciones, cosas que sé, y ese día se fue, puede que sí, puede que no, ¿no? Entonces, ahí, lo que va a pasar es, cuando los que viven ahí, desarrolla un padrón vibratório, que ya no es, favorable, o agradable, a este hermano, por algún momento, él sí va a tratar de seguir ahí, pero va a llegar un momento que ya no se va a estar a gusto, porque ya no hay sintonía, ya no hay afinidad, ¿no? Entonces, automáticamente, la única cosa que va a haber, es, bueno, es que tengo que, el simple hecho de decir, a veces, no sirve, si nosotros tratamos de comprender, ¿no? que situación tiene, porque está, que comprenda que no, que ya es el momento, ¿no? Buscar la ayuda de su protector espiritual, buscar la ayuda de nuestro protector espiritual, y pedir a Dios que sea voluntaria que este hermano pueda ser ayudado, ¿no? Puede que esto requiera un día, dos días, cinco días, una semana, no hay un tiempo, pero siempre hay que hablarle con amor, ¿no? ¿sabes? A veces, nada más da un orden, algunos, puede que sí, la reciban, la acepten, se van, pero hay otros, ¿no? ¿y qué vas a hacer? Entonces, es siempre por el lado del diálogo, de la razón, del amor, tratando de ver que, ya comprendes que ya no estás más encarnado, que ya tienes que seguir, ¿no? Porque, probablemente, te prendes aquí, ya no, hay que ir buscando, y a veces es difícil, ¿no? A veces son muy aferrados, ¿no? Pero, tenemos que ir platicando con ellos, y buscar siempre mostrarles el lado del amor, de la comprensión, y confiar siempre en Dios, ¿no? Y tratar de identificar si a veces alguien de la casa, de alguna manera, también, esté, digamos, propiciando que le siga ahí, a veces no, pero a veces puede pasar, de forma inconsciente, ¿no? Por gustos, por una serie, pues, es normal que se le meta uno, ok, dos preguntas, creo que ya la dijo, ¿verdad? Este, ¿medium se hace o nace? Todos somos medios, dice usted. Sí. Ok, este, pero no todos tenemos, o sea, nacemos con ciertas cosas desarrolladas, no todos tenemos las mismas percepciones. Ok, eh, habemos personas que desde que nacemos o desde que tenemos uso de razón, estamos lidiando con cierto tipo de cosas paranormales. Eh, yo soy de ese tipo de personas que he pasado varias, he pasado por varias cosas, ¿no? Eh, pero, nunca se me había metido nadie. Y, hace un tiempo estuve en casa de una amiga y estábamos en una parte de su casa y yo nada más de repente sentí como si estuviera yo parada en una plancha de hielo. Eh, al estar en esa plancha, o sea, estamos en un cuarto normal, sentí como de repente ese hielo se me subió al vientre. Uh-huh. Empecé a limpiarme, me voy a mi casa, normal, me apuesto a dormir y se me vuelvo a sentir ese hielo en el vientre. empecé a limpiarme otra vez a hablar, a hablar, a preguntarle qué era, qué quería, quién era. Uh-huh. Este, empecé a hablarle con amor, alejarlo con amor me costó tres días. Sí. Me tocó tres días hablarle con amor, hasta me dijo quién era, la edad que tenía, cómo había muerto, pero fue fuerte, pero nunca había tenido yo ese tipo de experiencia y para mí sí fue, sí fue fuerte. ¿Se le pegó o se le metió? No, es que es así, mira, bueno, si quieres preguntar, ahorita ya. No, era en relación a lo que decía Lourdes, es común que suceda esto, es muy común que ellos estén entrando y saliendo por todos lados y se adhieran a las personas, eso es común. Lo que pasa es que los espíritus están por todas partes, ¿no? aquí, en nuestra casa, en nuestro trabajo, a veces en el cajo con nosotros, a veces en el avión, ¿no? Están por todas partes. Ahora, no nos damos cuenta por una cuestión de, digamos, de vibración, ¿no? Del mundo espiritual con nuestro mundo, ¿no? Físico, ¿no? Los dos se interrelacionan. Ahora, ni siempre los espíritus nos perciben, también por la misma cuestión de vibración, de sintonía. A veces están a nuestro lado y no nos ven, ¿ok? Por una cuestión de vibración, ¿no? Pues están por todos lados. No se identifica que tenemos que preocuparnos, ¿no? No, hay que estar normal. ¿Qué sucede cuando percibimos? Vení por el tema de la sintonía. El medio es alguien que tiene, digamos, como que es una antena receptora más abierta. ¿No? está como que ahí, ¿no? Ahí, ¿no? Recibiendo y emitiendo, pero mucho más, digamos, abierta. Por eso es que tiene más facilidades de percibir. ¿Me explico? Puede darse aquí, puede darse en cualquier lado. Y tiene que ver, las sensaciones que va a recibir tienen que ver con el estado del espíritu. ¿Me explico? No tiene que ver de ser más, menos, medio. No tiene que ver a veces con el lugar. Entonces, va a depender del estado del hermano. ¿Ok? Y cuando se da esto, tenemos que buscar primero el tema de la ayuda. Porque a veces sucedió, porque hubo la sintonía y ahí el medio, cuando ya tiene conciencia, ya comprende determinadas cosas, lo que va a buscar es ayudar a este hermano. Cuando no quiere, entonces ahí tiene que ir sin buscar su autoridad. Y si aún así con la autoridad no está pasando, tiene que questionarse porque algo puede otra vida. ¿No? Que es un poco, digamos, no diría raro. O alguna cosa que esté haciendo, pensando, sintiendo, sigue haciendo con que el hermano esté ahí. Pero no existe, digamos, no es que tome el cuerpo o entre el cuerpo, eso no sucede así. Hay una parte del estudio que es con respecto a lo que es el perispíritu. El espíritu jamás entra en contacto directo con la materia. Aún están en el cuerpo físico. Jamás entra en contacto con la materia. Entonces, cuando nosotros reencarnamos, nuestro espíritu tiene una cosa que está entre el espíritu propiamente del espíritu y el cuerpo físico. ¿No? Pero eso está tan, digamos, está puesto tan así que da la impresión que es la misma cosa, pero no es. ¿No? Entonces, y a través del perispíritu es que el espíritu interactúa con el cuerpo y el cuerpo con el mundo exterior. ¿Me explico? Recibe las órdenes del espíritu a través del perispíritu y entonces esto se ejecuta. Y también a través del perispíritu es que recibimos las sensaciones ¿No? del mundo exterior o del mundo físico. ¿Ok? Ahora, para que se pueda dar la comunicación con el plan espiritual de forma más extensiva ¿No? En el caso de los medios ¿No? Hoy día todavía no es algo así ya comprobadamente pero la la grándula tiana ¿No? Se imagina o se está yendo todo indica que a través de esta grándula es que ocurre el trance mediúnico o la sintonía y para que se ve imagina si nosotros tuviéramos aquí ¿No? un alamperado y nosotros cuando la cubrimos la luz ya no se ve no se emite tampoco pasa fácilmente cuando ocurre digamos la sintonía de la mediunidad como que esta el perispíritu como que más o menos se estuviera abriendo ¿Ok? Entonces toda la comunicación va a ocurrir a través del perispíritu y a través del perispíritu llega el espíritu totalmente ¿No? Entonces el trance mediúnico es esa sintonía entonces el perispíritu de cada uno es diferente porque tiene que ver con nuestro grado de evolución de cada uno ¿No? Y depende del planeta porque saca saca el espíritu saca del planeta los elementos los fluidos que requer para amar su perispíritu es como si yo fuera ¿No? hacer un doceo necesito un traje para esto ¿No? si fuera la luna necesito un traje para la luna la luna entonces cuando reencarna ama mi perispíritu acorde a este planeta ¿No? Entonces ¿Qué es lo que va a pasar? Va a ser del perispíritu del espíritu con el perispíritu del medio pero como están vibrando en frecuencias distintas tiene que más o menos llegar y poder haber la sintonía si no está así y muchas veces es trabajo también de los mentores espirituales que el medio cuando se propone a ese trabajo que no es sencillo ¿No? en el sentido de que a veces requer mucha digamos donación y la denegación mucha dedicación por parte del medio porque imagínate cuando tú tienes que hacer una sintonía con un suicida imagínate hacer una sintonía con un hermano que murió por detendor que fue aplastado ¿No? Entonces lo que está sintiendo este hermano su situación su estado su condición física lo tiene que aflajar en su mente cuando tú sintonías sientes el dolor no a veces en el mismo grado pero aún así sientes por eso por eso que a veces te empiezas a sentir mareado como que a veces no logra digamos no coordenar mantener a veces el equilibrio emotivo porque está ocurriendo esto entonces vas teniendo conciencia y vas buscando ¿No? conocer y ver cómo se puede dar de la mejor forma posible pero siempre de una forma controlada y cuidado ¿No? hay que cuidar mucho y siempre buscar ayuda o sea y hacer diálogo a veces no pasa a veces sucede y tenemos que tener conciencia de que somos instrumentos ¿No? Yo estaba leyendo con eso sola sola por muchos años al principio si tenía miedo llegué más chica yo tenía viví con miedo crecí con miedo porque yo no sabía que era eso al ir pasando los años empecé a a informarme ya aprendí que el miedo les da fuerza yo no tengo más miedo hoy trato de entender no me pasa todos los días porque es exacto o sea sería mentir no pero ya ya lo dijeron un poquito más ¿Es la práctica del conocimiento? que nos va dando la ¿Qué hay acerca de las posesiones? por ejemplo ahorita dijo que no podía tocar la materia pero ¿qué hay de eso que cuando hay por ejemplo bueno yo sí he visto como de posesiones entonces ¿qué respuesta nos pondríamos dar acerca de eso? hay situaciones en donde digamos la subjugación ¿qué puede ser? puede ser por una cuestión ¿no? de duda del pasado en donde algunos hermanos por venganza o como sea ¿no? se hace con el hermano que está encarnado y como trae todavía aunque de forma inconsciente el sentimiento de culpa una serie de cosas es fácil como los dos se sintonizan y a veces este sentimiento lo que sea ¿no? la voluntad de venganza del otro ¿no? es muy fuerte entonces ocurre el trance medio pero el medio se queda totalmente sin condición de controlar entonces el espíritu como que se adueña de su perispíritu y de sus centros de control de comando y hace todo lo que a veces hacemos que vemos ¿no? de golpe de... ¿y por qué cambia de voz? porque nuestra culpa es nada más un instrumento y ese instrumento si está son usado por un espíritu que en este momento trae un sequismo femenino va a hablar como mujer aunque sea un cuerpo de hombre porque no es necesariamente la parte física que va a dar la tonalidad de la voz no sé si hay alguna diferencia entre las cuadras locales de hombre y mujer yo creo que no entonces ¿dónde está la diferencia? está en el espíritu ¿no? entonces ocurre esto y a veces lo ocurre de más de un hermano pero esto tiene que ver con cosas normalmente en este caso son cosas que vienen de vidas anteriores que están todas en proceso de resgato ¿no? que todavía no han logrado perdonar ¿no? y algunos de los libros por ejemplo no sé si es los libros de vida eterna o en otros que están exactamente en digamos en tal edad ¿no? entonces había un hermano que traía a su cargo ayudar ¿no? a su cuerpo de un otro hermanito encarnado ¿no? y ellos están platicando cómo estaba el hermano ya está mucho mejor sus crisis epilépticas ya son menos frecuentes ¿no? ya logra dormir mejor ¿no? porque a veces el medio no duele entonces entonces este y cuando están platicando de plano el hermano que está encarnado como empieza a sudar y empieza a quitarse ¿no? en la cama entonces ¿qué es lo que está pasando? lo que estaba pasando es que en este momento se estaba acercando todavía a un de los hermanos desencarnados que aún no había perdonado ¿cuántos hermanos habían perdonado? pero este todavía seguía aún ¿no? entonces cuando se va acercando el hermano encarnado siente la vibración y como se acuerda ¿no? de todo lo que había pasado ¿no? pues claro que tiene miedo se empieza a quitar ¿no? pero el hermano pues fue afastado entonces es lo que ocurre muchas veces en este caso ¿qué decíamos? lo de de posesión cosas así ¿me explico? pero jamás se van a ocupar el mismo cuerpo al mismo tiempo lo que pasa a veces es la sintonía es tan grande que nos da la impresión de que están los dos encarnados pero no es así ¿no? y a veces hay cabros sí hay cabros así ¿no? ¿acá que me llama fluidos? perdón fluidos son por ejemplo nosotros el pensamiento por ejemplo es una energía ¿no? nosotros queremos energía y a través del pensamiento creamos ahora para que esto se pueda transmitir digamos así existe una parte que es digamos sacada de la materia ¿no? ¿no? con universal que es como si fuera digamos un medio a través del cual este impulso eléctrico pueda digamos ser transmitido ¿no? y nosotros también como asimilamos esa energía ¿no? divina digamos generamos lo que llamamos de esos fluidos que puede ser porque él se confunde un poco ¿no? con por ejemplo el caso de la electricidad que ahora es una onda ahora no es onda ¿no? cosas por el estilo es el fluido digamos de esta energía que existen distintos grados de vibración ¿no? eso es digamos más o menos un poco lo que sería ¿cuál sería la diferencia entre la esquizofrenia y una identidad así? bueno ¿qué es lo que sucede? cuando a veces ocurre por una cuestión de esta ¿no? de de obsesión ¿no? cuando se acercan las entidades desencarnadas genera digamos mucho miedo muchas situaciones de pavor ¿no? de desespero una serie de cosas ¿no? en que los centros de control que tenemos nosotros como encarnados se descontrola se descontrola totalmente entonces ahí es como si estuviera habiendo digamos como si estuviera habiendo este ¿no? y la máquina se descontrola se descontrola es la epilepsia ¿no? entonces perde totalmente el control si colapsa por algún tiempo porque tamaño es la descarga eléctrica fluídica ¿no? que el cuerpo no tiene la capacidad de poder manejar entonces esa es la más o menos la epilepsia no necesariamente siempre por una influencia espiritual a veces también hay por cuestiones físicas ¿no? o sea que también puede darse y puede ser las dos cosas o puede ser nada más de influencia espiritual que si no se trata va puede causar daño ¿no? en el cerebro y cosas por estilo entonces también es importante entender que cuando existe un caso de epilepsia de esquizofrenia o cosas por el estilo que no llega no es que ahora no tome más la medicina no sigue siendo tu doctor sigue tomando las medicinas que tienes que tomar y vamos a ver cómo podemos apoyarte con la parte espiritual ¿no? en el caso por ejemplo del centro espírita es participar de las sesiones que tenemos ¿no? de estudio tomar los pasos ¿no? la imposición de las manos y el agua magnetizada ¿no? que es el fluido más magnetizado que existe entonces ahí pues lleva tu boteito de agua la deja ahí si quieres ponga tu nombre ¿no? la dejas ahí durante la sesión y después la toma ¿no? semanalmente se va a cada semana al centro para más un poquito que se te va ayudando entonces esto va haciendo con que si existe alguna influencia espiritual poco a poco se va quitando ¿por qué? porque cuando el hermano llega al centro vienen ¿no? acompañados cuando pasan cuando van a pasar a la sesión porque a veces se quedan fuera porque no se meten pero aún así en el campo espiritual son ayudados ¿de qué forma? sin violentar es hablar es tratarse con que ellos ven que están equivocados que ya es el momento ¿no? de de perdonar de dar la oportunidad ¿no? de mejorar y bla 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 entonces ahí ellos poco a poco se van convenciendo a veces es algo de un mes a veces es algo de años porque nosotros no sabemos cuál es la gravedad de la situación ¿no? por eso que no no podemos tener la pretensión de que ah vamos a resolver todo ¿no? nos compete siempre ayudar que los resuelven son los mentores y ¿no? con la permisión de Dios que así no entienden que debe hacer somos instrumentos y no podemos tampoco cuestionar ¿no? ¿en qué sentido de qué es el cuestionar? si nos llega hasta nosotros de alguna forma buscar ayuda ¿no? si vemos casi el momento ¿cómo debe de ser la ayuda? a veces nada más una oración nada más un pase a veces nada más de escuchar ¿no? usted sabe bien pero lo demás es mérito y trabajo de los espíritus no esto yo tengo otra pregunta usted dice que no puede tocar la materia más sin embargo a mí me ha tocado yo lo siento cuando se me sube literalmente y digo ya te tengo otra vez porque se me sube me han golpeado a veces le estoy diciendo y me dice mi hija mamá ¿cómo tienes el modetonzote? un modetonzote y un modetonzote y un modetonzote y me digo ¿cuál? no me lo veo o lo tengo en la espalda o lo tengo en las piernas pero un modetonzote a veces en el brazo y me tocan o sea me golpean es más yo lo siento cuando me pasan hasta me mueven entonces es que no que pases ahí cuando digamos te pasan ¿no? sí me mueven a veces hasta me tiran siempre sientes a través de este espíritu no que te tapen directamente a tu cuerpo lo voy a sacar de decir ¿no? o sea eso es digamos para que él pueda tener esta acción de venisa voy a levantar este libro sin que tenga ¿no? un puro digamos animalizado o la energía ¿no? que nosotros cuando estamos encarnados tenemos ¿no? el ectoplasma como sea él necesita de este ectoplasma para a través de esto ¿no? a través de este espíritu tener la condición como si fuera de un cuerpo y ahí entonces poder interactuar directamente con la materia cuando a veces no hay cosas sin que nada la toque ¿no? igual lo que él está haciendo y hay hermanos que ya tienen esta habilidad porque también es una habilidad del espíritu el uso que se da es diferente ¿no? pero va aprendiendo a desarrollar esta habilidad entonces lo que le hace es que toma el fluido sin que uno se dé cuenta y a través del pensamiento magnetiza ¿no? el objeto y a través de su pensamiento hace con que el movimiento se dé pero si no tiene el fluido no lo puede hacer ¿qué es lo que pasa a veces en la cuestión de los cuerpos así es que tú no sientes entonces ahí ya dos una o eso se dio cuando estabas dormido que es lo más probable y que no te des cuenta pero como quedó grabado en tu psiquismo se refleja en tu cuerpo ¿me explico? ¿por qué? porque nosotros plasmamos a través del pensamiento consciente o inconscientemente las cosas que la mente está viviendo o vivió la mente no distingue entre lo que es la realidad o no la procesa así es nuestro pensamiento entonces a veces normalmente estas cosas ocurren en el sueño porque si fuera un golpe de esto lo sentía claro porque no me veo por eso y eso se ve porque me lo veo yo también puede ser o a veces también ¿sabes? que son cosas porque son emocionales a veces también hay que ver no 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 el moretón es un moretón entonces bueno si es así es porque seguramente por la noche ¿no? nosotros cuando dormimos ¿qué sucede? buena pregunta ¿no? el espíritu en realidad digamos no tiene cuando siente el cansancio físico puede ser de alguna forma es por su grado de evolución que todavía es muy grosero aún que mismo estando ya desencarnado por su estado evolutivo siente como si fuera la materia entonces a veces se siente cansado ¿no? cuando son otras situaciones más complicadas ¿no? pero si cuando descansa es como que el pensamiento se hace un poco porque la actividad del espíritu es totalmente mental no es física ¿no? pero no descansa entonces nosotros cuando nuestro cuerpo descansa normalmente estamos ligados por un hilo ¿no? de color plata normalmente entonces a través de este hilo estamos ligados a nuestro cuerpo y cualquier cosa que pueda pasar automáticamente el espíritu siente pero si que a veces en condiciones de peligro nos despertamos muy rápidamente ¿no? entonces ahora ¿a dónde vamos? igual depende de nuestro padrón vibratorio si me voy a acostar y veo una película de violencia lo más seguro es que cuando duro dejo el cuerpo no por lo general no 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 si pero en la casa no vemos ni películas de terror ni nada de eso lo que sucede es que por ejemplo siempre yo desde que tengo memoria siempre me ha pasado cosas así bellosas espectaculares a mí me gusta viajar y viajo y si voy a Europa en Italia me pasa lo mismo que si voy a esto es lo mismo que si voy a Petra lo mismo en Egipto también que en Jordania también en el río Sena vamos caminando y todo de repente me pasaron y si no me alargan mi compañera me caigo entonces no 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 me estoy apostando fui el año pasado para que nos pretengamos con tantas historias si les parece que nos queremos que continúe este ah mire porque ya nos perdimos en su en su en su además porque ya estamos a mí me encanta todo lo que está haciendo está interesantísima pero me gustaría que pudieras completar lo que tú tienes lo te alejo lo dejamos sí vamos a tratar de participar por su un poquito menos especial más no no de cabeza ¿cuánto tiempo tenemos todavía? es que como no no una hora ok el tiempo que tú quieras no tenemos este o sea si tú quieres que terminemos en una hora está bien son las seis y media yo aquí estoy a la hora que tú quieres terminemos yo estaba pensando que terminamos como a las siete después está bien o antes es que he tenido una presentación a ver dónde está aquí está necesitas gracias por algo que presentamos de las siete bueno ¿por qué dijimos mediunidad con Jesús? entienda cuando hablamos de Jesús estamos hablando de la parte moral ok porque la mediunidad como todas las facultades y como todas las cosas que tenemos no es buena ni mala el uso que damos es que si es bueno o malo ¿no? el alcohol no es malo pero cuando usamos de forma incorrecta se torna malo pero en sí no es malo la mediunidad no tiene que ver con la persona ser una buena persona o una mala persona la mediunidad la mediunidad es una facultad del espíritu ¿no? ya el uso que uno da sí entonces entienda la mediunidad con Jesús en el sentido de usarla para el bien en ese sentido ¿no? entonces la primera cuestión es ¿hay espíritus? bueno ya sabemos que sí ¿no? por las historias yo no entiendo ¿no? ¿y qué hace el espíritu? dijimos ¿no? es el principio inteligente del universo estamos criados por Dios Alán Kardec hizo la pregunta ¿cómo cría Dios los espíritus? y lo que estaban ahí se miran esto es algo que todavía no podemos decir y muchos dijeron todavía nosotros si que logramos comprender pero por el momento lo que sí estamos autorizados a decir es es el principio inteligente del universo porque todavía no estamos listos para ciertas cosas bueno ¿es ley divina o ley natural? es la misma es la misma cosa cuando vamos a ley divina a natural es lo mismo las leyes que rigen el universo ¿son divinas o naturales? son dos ¿no? ¿vivimos en el plan material o espiritual? esta es buena estamos en los dos ¿no? cuando estamos en estado dirigido a despertos estamos en el plan material cuando dormimos ¿no? la cuestión del medio es porque estos lazos estos ¿no? digamos que cuando estamos encarnados como que se se apropian se quedan más frágenes y eso hace como que el alma adquira más digamos sus facultades y ahí digamos toda su 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 capacidad como que se expande y por eso que tiene más percepción ¿no? porque no está cubierto por la carne ¿no? es muy grosero bueno ya hablamos que la la mediunidad en la historia si vamos a investigar ¿no? siempre ha existido en todas las civilizaciones ¿no? Moisés cuando fue y subió al monte ¿no? me acuerdo de una película que regresó con el cabello ya blanco ¿no? ¿sí? esto me llamó la posición con este en aquel el arte que era con ese ya ve como un poquito viejo ¿no? con ¿qué era con Charlton Heston? esta edición ¿no? de la película ¿no? de la película ¿no? ¿todos somos medios? sí ahora cuando hablamos de un medio como tal es la mediunidad ya más ostensiva ¿por qué que todos somos medios? porque siempre estamos en sintonía somos capaces de influenciar y ser influenciados y estamos constantemente recibiendo y emitiendo pensamientos y ondas ¿no? y por la intuición digamos que es la mediunidad natural a través de la intuición nuestros mentores nos hablan pero lo hacen de una forma tan sutil que a veces no percibimos ¿por qué? porque ellos no influencian porque si dijéramos es que mi mentor me dijo ¿no? pues entonces lo voy a hacer ¿no? debe de hacer por una lección por conciencia no porque me dijo un mentor o sea de su frente entonces todos somos medios por esto ¿no? y a través de la intuición a medida que vamos avanzando y vamos desarrollándonos pasa a ser por la intuición ¿no? hoy día ¿por qué tenemos todas esas situaciones que ya platicamos ¿no? de hermanos que no querían ¿no? de y otras situaciones todas ¿no? de esquizofrenia epilepsia ¿no? porque todavía los que estamos aquí que evitamos este planeta encarnados o desencarnados aún tenemos mucho que evolucionar a partir del momento que ya estamos en otro grado de evolución la medianidad sigue pero ya no es más con un hermano en un estado o una condición en este momento de sufrimiento si no es con un hermano más elevado pero estoy diciendo me duda ¿me explico? o sea esto es algo que todos tenemos bueno vamos a la cuestión ¿no? del espíritu el principio inteligente aquí hablamos de las divinas ¿no? ¿y dónde están escritas las de ellas? en la conciencia ah pero ¿cómo podemos de una tribu que está en África ¿no? comprender comprende en su grado de evolución actual y a medida que vamos avanzando vamos evolucionando más conciencia vamos teniendo de estas leyes y más responsables somos ¿no? pero está inscrito en la conciencia siempre cuando indagamos nuestra conciencia nos va a decir con toda seguridad que debemos hacer o no y aquí ¿cuál es el modelo? la respuesta a esto es lo que le preguntan a los espíritus ¿y cómo hacía él las preguntas? muchas las enviaba a varios centros a varios medios no enviaba nada más de uno porque una de las cosas que él decía es que la enseñanza tiene que ser universal es decir no está nada más con un medio nada más con un espíritu y a veces para una misma cuestión venía más de mil respuestas las analizaba verificaba y si estaba digamos congruente ¿no? con las demás entonces esa sí es la que que sin debería ser ¿no? entonces el ejemplo que Dios nos ha dado hasta el momento es Jesús y Dios ese es el modelo de perfección que nosotros podemos aspirar en este planeta entonces por ahí tenemos una idea de todo lo que nos falta ¿no? significa que vamos a estar aquí todavía por mucho tiempo y que sea bueno ¿no? porque ya luego de sufrir ¿no? constituye existir su mundo aparte fuera de lo que vemos nosotros sin el mundo de los espíritus o de las inteligencias incorpóreas en la obra de las cosas ¿cuál es el principal? el mundo espíritu de ahí venimos y regresamos ¿no? siempre estamos ¿no? entonces ¿podría el mundo corporal cesar de existir o no haber de existir nunca sin alterar la esencia del mundo espiritual? sí ¿no? son independientes y sin embargo su corporación es incesante pues reaccionan sin cesar en el otro uno por el otro ahora eso es muy importante ¿no? ocupan los espíritus una región determinada y circunscrita en el espacio los espíritus se encuentran por lo que hay ¿no? los espacios infinitos se hayan poblados por ellos los hay que están sin cesar al lado de vosotros observando y obrando sobre vosotros sin que lo al libertad por eso es que digo Jesús vigiai y orai para que no vaya sin tentación y ese fin ¿no? porque los espíritus son una de las potencias de la naturaleza es algo natural no es algo apáctico ¿no? y los instrumentos de que Dios se sirve para el cumplimiento de sus designios presidenciales entonces ¿a través de quién obra Dios? de los hombres de los espíritus encarnados y desencarnados ¿no? pero no todos son a todas partes porque hay regiones que están prohibidas a los menos adelantados ¿qué digo Jesús de su clínica noticia? ¿se acuerdan de la palabra? ¿qué quiso decirle? para que tú puedas ir a un mundo así ¿por dónde identifican los espíritus nuestra condición? a través de nuestro perispírito ahí identifican exactamente nuestro padrón de la palabra ¿no? así de sencillo entonces no hay como engañar ¿me explico? no hay como engañar ¿no? claro bueno los servicios históricos ¿no? pues aquí dice ¿no? la transmisión del pensamiento tiene también lugar por intermedio del espíritu y del medio o mejor dicho de su alma pues nosotros designamos bajo este nombre el espíritu encarnado es el alma entonces toda persona ya sea en estado normal ya sea en estado de éstasis recibe por el pensamiento comunicaciones extrañas a sus ideas preconcebidas si es una análisis va a ver que hay cosas que no ven de mí ¿no? puede colocarse en la categoría de medios inspirados como se ve es una variedad de la mediunidad intuitiva con la sola diferencia de que la intervención de esta potencia oculta es todavía mucho menos sensible porque en el inspirado es aún más difícil de distinguir el pensamiento propio de que es sugerido pues que dice que todos somos medios ¿no? todos somos medios ¿qué es lo que pasa? una parte es el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer en el estudio de varias cosas buenas ¿no? pero todo el conocimiento así como todo el amor viene de Dios y igual está por toda parte no está restringido a nadie ¿qué tenemos que hacer para acceder a este tesoro? para mejorarnos nada más a medida que uno mejora evoluciona perfeccionarse va accediendo porque va teniendo más sintonía con la creación con los buenos espíritus no es sencillo ¿no? es sencillo o sea no hay más que no hay nada ahí que dice da ese da el bocín ¿no? me enseñaron la palabra mágica la palabrita con la barriga mágica no es sencillo pero es difícil ¿qué es el trabajo? como decía un amigo es la flor que no nos diga y aquí es un libro que ahí también tengo hay que ver si tiene él que se llama En los dominios de la mediunidad es una psicografía de este mismo autor espiritual que es Andrés Luis esta es una serie que tiene Andrés Luis nos trajo este libro es de 1950 algo nos trajo informaciones un poco más parecidas del mundo espiritual ¿no? y uno de sus libros es exactamente este que es En los dominios de la mediunidad entonces es interesante es como si fuera una especie de un reportero porque él va acompañando a los trabajadores espirituales responsables por él y actividades y va como que narrando nos va diciendo en los libros qué es lo que está sucediendo muchísimo interesante muchísimo interesante entonces ahí en este libro resumiendo la mediunidad son 30 nos va dando ejemplo desde cómo era la sesión mediúnica y nos va describiendo cómo está pasando en el plan espiritual muchísimo interesante y nos vamos dando cuenta de cómo es importante la cuestión del equilibrio de la sintonía de las buenas ideas buenos sentimientos de una serie de cosas y vamos a entender que todo está en la mente ¿cómo puede un hermano estar 300 años como si estuviera todavía encadenado como es posible está en su mente ahí está nuestro cielo y nuestro inferno entonces vamos entendiendo todo este tipo de cosas bueno entonces la ciencia del siglo XX porque ahora estamos en XXI porque este libro no sabe va de sorpresa tras sorpresa renovando los aspectos de su concepción a través de los milenios lo que nos dice Isaac Newton todavía sigue siendo verdad absoluta ya no porque hemos evolucionado lo que él dijo no estaba mal en su época pero nosotros avanzamos lo que estamos practicando hoy en 100 años seguramente va a estar muy distinto el estudio de los años cósmicos evidencia las fantásticas energías esparcidas en el universo proveyendo a los físicos de un medio poderosísimo para la investigación de los fenómenos atómicos y subatómicos los cósmicos ahora vemos una cantidad de partículas que cada vez más nunca terminan el futuro pertenece al espíritu cuanto más la ciencia evoluciona más se va a acercar al mundo espiritual no hay como no ser así entonces cuando un físico científico dice determinadas cosas bueno todavía falta un poquito de comprensión no que esté mal porque es lo que se está investigando pero va a llegar allí porque no hay otra forma es la evolución imagínense nosotros en 500 años o en mil años pues vamos a estar teniendo determinadas enfermedades vamos a seguir tener que estar matando para alimentarse no debería ser así ¿no? a 500 años no nos estábamos entonces es obvio ¿no? o sea por lo menos no es por ser muy inteligente ¿no? perdón entonces ¿qué es lo que nos dice aquí? meditando en el porvenir de la colectividad terrestre Andrés organizó esa página ¿no? orientadores acerca de la mediunidad comprendiendo la importancia cada vez mayor del intercambio espiritual entre los seres que indico al entrar de aquí hay una otra parte que dice los espíritus nos inspiran y muchas veces os dirige sin que nos demos cuenta entonces este intercambio espiritual es cada vez más poderoso ¿no? entonces mira y ahora más que nunca se investiga en la construcción de una conciencia distinta entre fuerzas de fluidos tradicionalmente aglutinadas para fines educativos en esta gran predignación todos somos instrumentos de las fuerzas con las cuales estamos en sintonía somos instrumentos nuestro mundo es reflejo de nuestra mente estamos así cuando yo veo un hermano nuestro no me gustó no no hicimos clic no es tu mente que está reflejando lo que está en ti porque tú no puedes conocer sentir percibir lo que tu mente todavía no consigue no hay como ¿no? o si lo sientes no tienes conciencia es como si no exististe ¿no? bien entonces todos somos medios dentro del campo mental que nos es propio porque estamos siendo influenciados e influenciando otros hermanos todos estamos sintonizados en determinadas digamos frecuencias ¿no? como si fueran las ondas de las telas de los años son las cortas medianas ¿no? frecuencias moduladas es igualito significa que yo estoy en sintonía con un hermano que está en India ¿sí? y a lo mejor un hermano que está en otro planeta también ¿no? si quiero mejorar ¿qué tiene que hacer? también la frecuencia es aquí ¿no? y el medio si no cuida de su casa mental ¿con quién va a estar sintonizado? con el hermano de más baja vibración y ahí la necesidad del medio más que cualquier otro de elevarse porque si no se eleva si no se mejora al fin y al cabo sufre todas las influencias ¿no? asociándonos a las energías edificantes si nuestro pensamiento fue en dirección a la vida superior ¿a través de qué? me voy a aislar quedar en meditación ¿no? tengo que vivir tengo que relacionarme interactuar pero buscar cosas edificantes ¿no? o bien a las fuerzas perturbadoras y deprimentes si nos sometemos a las sombras de la vida primitiva o torturada ¿no? cada ser con los sentimientos que caracterizan su vida íntima ¿no? emite rayos específicos y vive en la onda espiritual con la que se identifica estamos sintonizados con otras mentes encarnadas y desencarnadas el medio percibe y siente esto más fácilmente nosotros a veces otros no significa que no estemos simplemente que no nos damos cuenta no sentimos por el aparato físico porque no es espiritual es decir como espíritu si no vas a estar pero como encarnado como hay una capa si no hay una forma de que estas bombas se sintonizan no es común bueno con todo lo que destacamos como lo más sublime de estas páginas la necesidad de Cristo en el corazón y en la conciencia mejorarse porque si no vamos a estar siempre sintonizados con otras conciencias de más baja vibración si aquí queremos poner Buda quien sea desde que sea para el bien sin noción de responsabilidad sin devoción a la práctica del bien sin amor al estudio y sin esfuerzo perseverante en nuestro propio fundamento moral la peregrinación libertadora hacia las cumbres de la vida es impracticable a cada cual según sus obras así que hay que ponerse las pilas de trabajar personalizando observaciones e interpretaciones que quiere decir en una misma sesión mediúnica los medios que tienen a ver la mediunidad de la evidencia describen cosas diferentes ¿por qué? porque su mente su percepción es distinta porque estamos en variados grados de evolución ¿no? y conforme los años que emitimos estableceremos nuestro ámbito espiritual es la afinidad la aflación en la onda de pensamientos que han elaborado nuestras almas esta es nuestra verdadera vida lo que vemos aquí de materia y comedia pura forma de mantener no el el propio infant a vent pero eso significa que a cada uno que dan sus obras ¿no? este libro está muchísimo interesante bien entonces aquí ¿qué es importante? nada más hacer un hincapié en esto ¿no? ¿por qué existe la mediunidad? para perfeccionarnos aquellos que tienen desde a veces de un temprano que ven que perciben que sufren de una manera más fuerte la influencia ¿no? necesitamos la necesidad de estudiar de comprender y de ayudar ¿no? y las oportunidades de ayuda están por toda parte no nada más en un centro espírita no nada más a veces una sesión de hipnosis ¿no? pero en todas partes entonces tenemos que estar conscientes de eso la cuestión de mejorarnos también nuestro padrón vibratorio que a veces es un poco difícil porque la sociedad como está construida todavía es difícil salir de ahí y cuando uno sale todos lo ven como raro ¿no? está como fuera de contexto ¿no? o sea en realidad todavía es así ¿no? y por eso es que a veces vemos muchos hermanos y hermanas que sufren mucho por esto hay a veces negros que hasta buscan el suicidio ¿no? como esta película de Tom Hanks y no me acuerdo de qué más estaba como un ¿cómo se llamaba? así se dice hay un milagro hay un negro tiene varios nombres la 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 Green Mile Green Mile creo que sí Green Mile decía en algo inesperado algo así ¿no? entonces ¿qué es que le dijo al final a Tom Hanks ¿se acuerdan? ¿qué fue lo que comentó él al final cuando ya se iba a la ejecución? nada más importa que el amor digo ya no soporto más las voces en mi cabeza ¿no? ¿por qué? porque es la que son de la sintonía entonces hay hermanos y hermanos que a veces intentan suicidio porque a veces no soporte ¿no? tenemos por ejemplo una hermana que a veces le cuesta trabajo salir a las calles porque siente percibe ve ¿no? ve a veces lo que están pensando o sea ve en el sentido de que no lo que están pensando las personas o sea una serie de cosas que sin a veces ser medio no es sencillo porque requer mucha digamos confianza en el plan espiritual ¿no? en los mentores mucha fe conciencia de lo que tiene que hacer de su papel de su responsabilidad ¿no? y tiene que cuidarse mucho cuidarse mucho porque si no sobre todo de la fascinación ¿no? hay que cuidarse muchísimo ¿qué sucede cuando la persona más bien trata de negarse y no crecer no no continuar con 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 la evolución o ese cuando no afecta bueno hay una forma ¿no? muy sencilla y a veces cuando uno no digamos que sería aplicado al 100% pero cuando a veces no quiere como que desarrollar su mediunidad la única forma a veces de poder tener cierto equilibrio es hacer bien pero así como que dedicarse mucho sin hacer bien entonces con esto como que más o menos equilibra ¿no? sino dependiendo de la mediunidad dependiendo del tipo de mediunidad que trae le puede traer consecuencias que puede ser ¿no? de orden emotiva de desequilibrio puede afectar su salud o en último caso ¿no? es como la palabra de los talentos que existe con su talento pues nada pues ahora regresa y los que son médicos y que fracasan el remordimiento después cuando regresa el plan es muy fuerte ¿no? cuando o a veces utilizar de forma equivocada o cuando se negaron ¿no? cuando regresan cuando ya llega ¿no? el currido final como se dice en la iglesia ¿no? entonces ahí sí se dan cuenta de que de que fracasaron de que se equivocaron ¿no? y hay varios casos ¿no? y ya después lo que hace es que buscan una nueva oportunidad regresar y ahí entonces poder regresar ¿verdad? si te fue dado desarrolla algo así si te fue dado no es tú mira ¿no? sino que le voy a contestar a él que de una u otra manera la primera pregunta que nos van a hacer allá como usted dice el juicio final es ¿qué hiciste por ti y por tu con los demás entonces ahí ahí es donde le van a mostrar ¿sí? ahí está si no cumpliste porque hiciste con tus dones con tus dones y no nada más de mi vida porque tiene los dones también de los dones y cuando son niños y tienen esa habilidad ah bueno todo lo que hace es ahí ¿no? o sea el alma nosotros por ejemplo vamos a hablar mandamos para ti una idea ¿no? o sea nuestro nuestra visión el espíritu también tiene digamos la forma humana ¿no? pero su capacidad de visión no está restringida nada más a los ojos puede ver por cualquier parte del super espíritu ¿no? así como la audición y otras cosas ¿no? ahora cuando reencarnamos como el cuerpo físico todavía no es desarrollado es suficiente es muy grosero muy denso todas estas facultades que tienen como que se empañan como que se cubren ¿no? por la carne o decimos así cuando ocurre la reencarnación eso no es un proceso que es así ¿no? es un proceso a medida que se va acercando ¿no? ya va avanzando la gestación ¿no? cada vez más el espíritu como que va perdiendo digamos su conciencia o el alma como que se va viendo como que restringida ¿no? como que debilitando pues de alguna forma porque tiene que venir al cuerpo físico ¿no? pero sin embargo después que ocurre que nace hay un periodo de adaptación para que se dé de forma completa la reencarnación normalmente esto tiene un periodo primero es que va hasta los 6 7 años en donde aún el espíritu aún tiene mucho de su digamos el hermano encarnado todavía tiene aún bastante no es bastante pero tiene más digamos no está todavía cubierto por decirlo de alguna forma entonces su percepción todavía sigue más grande más gruesa por decirlo así entonces por eso que los niños ven juegan con sus amiguitos ¿no? y por eso que después de los 7 años 6, 7 años esto va disminuindo puesto que ven no significa que todos los niños van a ser medios algunos dicen que son medios y ahí sigue no para ¿no? o sea como depende como de grado de evolución de su espíritu o si vienen también con la cuestión de la mediunidad si no viene aunque sea un espíritu evoluido no va a haber no va a haber nada porque no trae en esta encarnación ¿no? nuestra reencarnación no es un acaso no es que ahora va a ser medio ¿no? existe toda una planeación y la espiritualidad de Dios nos pone en donde tenemos que estar con todas las condiciones y recursos que necesitamos para que esta presente encarnación sea todo un suceso todo un éxito pero nosotros siempre metemos la pata a veces por nuestro orgullo por nuestra vanidad porque a veces no logramos ¿no? superar las pruebas entonces nos equivocamos ¿me explico? pero siempre nos pone nos da la condición ideal para que sea un suceso entonces ¿pero cómo si uno nace sin los miembros? ¿por qué? entonces una vez indagaron ¿no? a un hermano a un espíritu ¿por qué que digamos nace uno sin pierna y sin brazos? parte a veces puede ser porque imagínate que en la edad media ¿no? le gustaba como que ¿no? atar a otros hermanos en los caballos y disparar los caballos para que lo desmembrado esa es una hipóxia la otra es que ¿no? ¿qué pasaba? este hermano siempre que reencarnaba se suicidaba entonces el único recurso que la espiritualidad tuvo de hacer con que se reencarnara y no se suicidara es quitar la oportunidad o la fama como tenía de suicidar de quitar las piernas o lo sincero o sea y de acuerdo también como compromiso también y aceptación de uno a siempre ¿no? para compensar ahora ojo todos vamos a evolucionar sin excepción esa es una ley de progreso entonces a veces cuando el hermano o hermana se pone un poco rebelde Dios le va a dar las oportunidades pero luego no te dice ahora ya se acabó se acabó el juego y esto va a suceder así entonces cuando nosotros no logramos con nuestra vida de herida con nuestra buena voluntad nos da impuesto porque si vamos a evolucionar ese es un hecho ¿no? entonces por eso que vemos muchas cosas y si nada más nos basamos en esta vida no lo explica no lo explica entonces hay muchas otras situaciones alguna vez le preguntaba yo a un espíritu de la universidad yo no quiero volver más a recargar nadie me dio risa y dijo no es que eso ya lo decidió tu espíritu no tú tú vas a volver entonces me dejó bueno para terminar son tenemos ¿no de hora o qué? 10 minutos ¿no de hora o qué? se le cayeron las bolas se le cayeron se le cayeron se le cayeron se le cayeron un espíritu ¿qué pasó? ¿qué pasó? la empresa necesita una explicación por favor miren se empezó a romper mi collage y se me caía todo ¿qué pasó? se me expiró se me cayó el espíritu ¿no? ¿no? se me cayó para todo el corazón pues no sé se me cayó 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 todas las bolitas pues no sé ahí no lo ganó ¿no? se me cayó la bola ¿qué pasó? ese es un otro libro a ver ese es un otro libro que va a estar aquí el título es Mediabilidad y Sintonía cuando uno ve el título ¿qué se imagina? tratados ¿no? de física tratados de magnetismo tratados de no sé quién entonces se van a dar cuenta si son tratados de física de magnetismo y de otras cosas más nada más que está puesto de una manera muy distinta ¿no? ¿por qué? se van a dar cuenta ¿no? igual a nosotros no vivimos en infigación ¿no? no prescindimos de cuidados ¿no? son dirigidos por niños y melodías de paco de amigos cuando tratamos de ayudar ¿no? a los besos espíritus ¿no? pues registran la virtud de las armas buenas que les recorren el favor y la autoridad pero guardan el asalto de cuantos les toman ramas de frutos a golpes de violencia ¿qué quiere decir? nosotros en la ejecución de la mediunidad tenemos que ser buenos pero tenemos que tener cuidado no podemos dejarnos lastimar no podemos dejarnos ¿no? no podemos influenciarnos nada más porque dice que es un mentor que es un guía ¿no? como comentaba ¿no? la hermana o sea tenemos que tener mucho cuidado mucho criterio para aceptar no aceptar no dejarnos fascinar o elevar simplemente por ¿no? la fascinación de que es un espíritu ¿no? hay que tener que cuidar ¿no? así también son los medios de la tierra fuertes en el suelo de la experiencia para la extensión del bien de todos y señalemos que todos ellos semejante a los árboles preciosos pero no dignos como sucede a cualquier criatura humana si el elemento funda al cielo en pensamiento construyendo sin embargo los pies en las dificultades y deficiencias del solo ¿qué quiere decir? porque yo estoy medio entonces ya tengo 100% full perfection ¿no? y no me va a pasar nada está mal porque siempre va a pasar muchas cosas ¿no? y nosotros estamos en un planeta de pruebas y expiaciones ¿qué quiere decir? que vamos a sufrir así de sencillo ¿no? entonces como medio hay que tener conciencia entonces ¿qué decía? tenemos las ramas que pueden aceptar los pájaros con sus melodías pero si ven la plaga no deben aceptar ¿no? claro hay que cuidarse entonces es un libro que cuando hablamos cuando vemos ¿no? que son las simfonías de sintonía perdón todo es una guía ¿no? que nos va dando ¿no? y va hablando mucho de lo que son ¿no? los fenómenos y cómo va tratando de esto ¿no? ¿cómo se llama ese libro? se llama Mediunidad y Sintonía ¿no? me voy a dejar también este ¿no? ahí entonces aquí hay algunos libros que creo esto el autor espiritual ¿te acuerdas? ¿el autor? el autor espiritual es este Emmanuel hay un libro que se llama Hacia dos mil años Emmanuel en su incanación en la época de Jesús fue un senador romano ¿se imaginan? un senador romano en aquella época era ¿no? de alto rango de alto rango se llamaba Publio Lentus y él tuvo su encuentro con Jesús por una situación que hubo entonces cuando se encontró con Jesús hablar un poquito y Jesús le invitó a seguir y dijo bueno tú puedes seguirme ahorita o en dos mil años pero que me vas a seguir no te vas a seguir pero es que tú vienes el tema Hacia dos mil años ¿no? y después hay un otro libro que se llama 50 años 50 años después que es la continuación la siguiente reencarnación de Emmanuel pero ya no como senador en una situación un poquito diferente ¿no? entonces él fue el autor espiritual y era el mentor de Chico Xavier ¿no? entonces es un libro psicografiado entonces en realidad digamos hay que buscar el aspecto científico ¿no? el aspecto de entender las cosas entender ¿no? muchas cosas que tienen que ver con ciencia pero sobre todo el aspecto moral esa es la única garantía que tenemos porque el conocimiento científico no lo vamos a tener y a veces muchos de nosotros digo en mi caso ¿no? a veces no tenemos la capacidad de comprensión pero el bien siempre podemos hacerlo eso está al alcance de todos independiente de su grado de evolución o de su grado o de su condición material ¿no? porque el Evangelio en el que Jesús habla mucho de la de la caridad ¿no? y cuando habla de la caridad nos muestra de una forma distinta cuando yo respeto a mi hermano su forma de pensar está siendo cariñoso cuando un hermano comete una falta y yo entiendo a veces lo perdono y no lo critico estoy cometiendo caridad ¿no? y así por delante vamos viendo que la caridad tiene una concepción mucho más grande de lo que nosotros a veces imaginamos ¿no? entonces este libro ¿no? que en los dominios es muy interesante este libro es un estudio un poquito más a detalle un poquito más fácil digamos así de este aquí ¿no? esta es una presentación ¿no? y después ven esta Mediunidad de Sintonía Mediunidad con Jesús es la presentación que vimos y este que es pensamiento de Dios que también es de hermana su autor espiritual ¿no? este libro en su prefacio dice bueno es que los amigos encarnados nos pidieron algunas sugerencias ¿no? de cómo es preparado la vida como digamos cómo es la preparación cuando uno va a reencarnar entonces lo que hizo fue bueno cuando uno va a reencarnar toma un curso basado en este libro entonces ahí nos trae muchas enseñanzas para el día a día de nosotros ¿no? está muy bueno y hay muchos otros libros se busca lo que es espiritismo.es .es que es España esta es la página de la Federación Espírita Espanola .es en vez de ser .com .es ¿no? de España ahí hay un un icono una niga que dice Biblioteca Virtual ¿no? y ahí van a encontrar no sé 200 300 libros y otras cosas ¿no? muchos libros de Allan Kardec muchos libros de Chico Xavier ¿no? de Marners muchos libros de Mediunidad de Espiritismo por ejemplo pueden buscar lo que es de ¿qué es Amalia? Domingo Soler que fue una médium española ¿no? la dama del Espiritismo ¿no? ella va contando su vida porque igual sentía un día una serie de cosas que va contando de su vida y eso nos ayuda a comprender muchas cosas que nos pasan ¿no? situaciones de su vida todas ¿te ama el libro? ¿lo sabes? ¿solo recuerdo? no recuerdo ok pero creo que es Amalia o Amalia Amalia Domingos Soler ahí tiene casi que todos sus libros que están ahí y hay muchos otros libros que tienen o sea hay uno que es de una médium que fue en su última reencarnación estuvo encarnada en Brasil que se llama Ivone Ivone de Amaral Pereira y ahí hay un libro que se llama Recuerdos de la Mediunidad ¿no? entonces ella cuenta su vida su última reencarnación y desde un niño su primera unidad siempre fue muy y la influencia que también recibía ¿no? desde su del mundo espiritual como ella se suicidó entonces por consecuencia atraía a muchos hermanos suicidios por ejemplo teníamos ahorita no está por otros años no está digamos en esta sesión que tenemos de estudio de mediunidad pero tenemos una hermana que es psicóloga que no estaba ejerciendo su profesión porque había sido diagnosticada como un traspono bipolar y se había también intentado el suicidio ¿no? pero por la Mediunidad entonces ella cuando estaba era muy frecuente hermanos como que ¿no? que se vivían hermanos que habían cometido suicidio por la atracción ¿no? entonces y Monet también cuenta ahí ¿no? esto y y varias situaciones que pasan ¿no? que nos ayuda a comprender cosas que nos suceden ¿no? eso está bien ¿no? entonces bueno no sé si hay alguna otra pregunta más espero que de alguna manera tenga pues ayudado un poco ¿no? ¿no? Muchísimas gracias de los libros perdón me pidió Eri para traer unos libros me había pedido que trajera todos de los de los espíritus pero no teníamos todo disponible el inventario de los espíritus entonces vinieron un poquito ¿no? pero todos me aseguro que son buenos ¿no? este es el libro base el libro de los espíritus fue el primero que que nos trajo digamos que codificó se organizó Allan Kardec ¿no? y habla es muy interesante porque hay muchas cosas que tenemos dudas al menos en mi caso porque yo imaginaba que fuera de alguna forma aquí nos aclara mucho nos da toda la información ¿no? pues habla por ejemplo para que tengamos una idea habla de todos los aspectos digamos que realmente nos interesa como humanidad ¿no? primero habla de Dios ¿no? y la primera diferencia que dice aquí es no es quien es Dios porque entonces decimos quien es Dios como normalmente hacemos estamos traiendo un plan material humano ¿no? es equivocado entonces lo que dice quien es Dios ¿no? quien es o quien es Dios ¿no? entonces cambia un poquito ¿no? habla de Dios habla de los elementos generales del universo aquí va a hablar del fluido ¿no? habla de la creación habla del principio vital ¿no? habla del mundo de los espíritus ¿no? el mundo espíritu es el mundo material de la reencarnación el regreso a la vida corporal y a la vida espiritual ¿no? la pluralidad de las existencias que es la reencarnación ¿no? habla de la vida espírita ¿no? regresando a la vida corporal la emancipación del alma ¿no? pues habla un poco de sonambulismo el letargo ¿no? habla por ejemplo de la intervención de los espíritus en el mundo corporal ¿no? entonces nos traen una serie de informaciones que a veces no sabemos dónde preguntar o a qué ¿no? y después habla de las leyes morales ¿no? que viene la ley divina natural la ley de adoración a Dios ¿no? la ley de trabajo no hay modo hay que trabajar ¿no? eso está puesto dentro y contrato la ley de reproducción ¿no? ley de conservación ley de destrucción ¿por qué pasan las cosas? ¿por qué si no no se renova? así es sencillo ¿no? yo no se siente porque las cosas son muy sencillas muy directas o sea no tiene no es por eso ya no tiene este ley de Dios mira destrucción necesaria destrucción abusiva ¿no? calamidades guerras homicidio crueldad duelo pena de muerte ¿no? y nos explica todo este tipo de cosas ¿no? o sea ley de sociedad ley de progreso ley de igualdad ley de libertad y lo que habla mucho que es una única ley que es ley de justicia de amor y de caridad ¿no? y después habla de la perfección moral ¿no? y habla de los caracteres del hombre de bien y aquí no habla que tiene que ser de la religión A, B, C o D ¿no? está muy interesante ¿no? que es el hombre de bien ¿no? después viene lo que son las esperanzas consolaciones y aquí sale ¿no? para el impuesto de esperanzas de consolaciones tiene que ver con este libro es como que un un desdoblamiento una ampliación ¿no? una extensión ¿no? ¿no? el libro de los negros no lo trajo pero sería el segundo libro ¿no? habla de la clínica todo lo que es la formación no todo pero nos habla mucho de la formación del planeta como se dio y una serie de cosas nos habla un poco de la ley de destrucción ¿no? y habla de la generación futura que ya está aquí ¿no? cuando hablábamos de los niños índigos los niños bla 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 ¿no? los milenios ¿no? y todo ese tipo de cosas entonces hoy día sobre todo la gran digamos revolución o transformación o el gran choque es de generaciones pero generaciones de espíritus ¿no? entonces gradativamente el planeta va recibiendo ya hermanos un poco más revolucionados ¿no? muchos ya no comen carne ya viene con el chip cambiado ¿no? ya ya no come carne ¿no? muchos no aceptan la injusticia ni con él ni con nadie ¿no? entonces si nos damos cuenta ya viene es una generación que viene de espíritus evolucionados para que poco a poco y claro que estos hermanos con muchos de nosotros hay un choque porque a veces no entendemos no comprendemos no confundir un poco con el aspecto tecnológico ¿no? seguramente ellos vienen ya con un dominio mucho más grande de la tecnología ¿no? porque ya viene listo para este mundo que está aquí con esa cuestión tecnológica pero no significa que uno cuando está todo el tiempo con una tata o lo que sea ser más evolucionado o no esa es una distracción que hay que cuidar mucho ¿no? con esto y lo que tenemos que hacer es que nosotros que tenemos un poco más de conocimiento es que debemos de buscar de cierta forma comprenderlos no aceptar si están equivocados o que si por ejemplo se quieren poner rebeldes puede ser de alguna forma o descumplir o no cumplir con determinadas reglas de cosas así pero muchas de nuestras reglas que tenemos no les aplica así de sencillo ¿no? entonces tenemos que tener conciencia de esto y buscar ver cómo podemos de alguna forma ayudarlos ¿no? porque son los que van a seguir van a continuar entonces esta cuestión de que vamos a imaginar de que para que se pueda haber la transición el mundo como se va a compulsionar no es bien así si va a haber cosas naturales ¿no? como catástrofes determinadas cosas que es parte de la evolución y que siempre ha existido ¿no? si buscamos en la historia siempre ha existido ¿no? pues que decimos épocas que era hielo épocas que era ¿no? hoy está un poco más entonces va a cambiar ¿no? imaginar que nuestro planeta siempre estuvo en la misma posición también es ilógico ¿no? como decimos ayer estamos a una velocidad de miles de kilómetros por segundo viajando en el universo ¿no? imaginar que siempre que va a ser primavera el 23 o no sé cuando empieza la primavera pero en Brasil es 22 23 de septiembre termina el inverno y empieza la primavera hoy vemos que allá no hay otoño sí pero digamos ¿no? viene el inverno después es la que ves que aquí ¿no? ahora estamos en otoño es primavera ¿no? entonces se ve que por ejemplo ya no es tan exacto ¿no? ¿por qué? porque va tan lleno entonces imaginar que todo sigue así ¿no? pero tampoco va a haber sí va a haber algunas cosas más en cuanto a desgracios naturales por decirlo que es natural por la propia evolución pero que se va a acabar el mundo a menos que alguien apachúe algún botón ¿no? ojalá que no ojalá que no pero no está pensado así ¿no? o sea no está pensado así no es así dicen que falta mucho bien entonces es el resto muchas gracias muchas gracias gracias ¿los libros se están a comprar? no 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 ahorita hay quien no 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 le hacemos porque si me interesa lo que Dios nos dice tiene que hacer ¿ok? yo soy muy ¿no? ¿eso? 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 no necesariamente sería bueno estar en contacto ¿no? para ayuda para por ejemplo aquí también tiene muchos libros tanto en inglés como en español ¿sí? ¿será un grupo en español? ¿no hay grupos en español? ¿no? ¿no? ¿aqui? ¿no? 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 ¿por qué vienen investigando? ¿por algo le llegan a los... no se verían? no se verían dejen investigar ¿no? pero sí de todos modos nos van a estar en contacto ¿ok? porque te van a poder ayudar hay muchos libros en español ¿no? y si no hay equipo nos puedes escribir y nosotros te mandamos ¿no? ¿no? y poco a poco vas a digamos este pues va desarrollando el grupo como que se va formando ¿no? y ahí el apoyo ¿no? ahí el apoyo bueno entonces me gustaría que le diéramos un un aplauso grande a Julio por el trabajo que puso por el grupo muchas gracias vamos a darle un pequeño reconocimiento ¿a quién me dejo? es muy sencillo ya sabemos que las cosas como que no le gustan mucho pero hoy sí a ver si le quieres dar por favor pero más para acá adelante ahí está un reconocimiento a Julio Santos por su valiosa y entusiasma participación como ponente en el taller para avanzados de hipnosis terapia regresiva y vidas pasadas con el tema hablando con espíritus gracias 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 Gracias, gracias. Nosotros que creemos en la espiritualidad y todo este tipo de filosofías tan hermosas, yo creo que el mejor regalo que le podemos... Gracias. 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 Gracias.